Los ataques externos pueden agredir tanto al globo ocular derecho como al izquierdo. Si te preguntas qué hacer si tienes un ojo hinchado y el otro no, debes saber que esto dependerá, en cada caso, de la causa que se encuentre tras dicha inflamación. Si te preguntas por qué tienes un ojo hinchado y el otro no, te invitamos a que continúes viendo este vídeo de Onsalus en el que damos respuesta a esa pregunta. 5. Párpado hinchado por orzuelo Una causa frecuente por la que puede producirse la inflamación de un solo párpado es el orzuelo. Esta es una afección común y se refiere a una protuberancia en el borde del párpado superior o inferior debido a la obstrucción de las glándulas sebáceas del ojo, dando lugar a la acumulación de bacterias y causando lo que se conoce como infección por estafilococos. La presencia de un orzuelo está ampliamente relacionada a la falta de higiene, sobre todo cuando tocamos los ojos con las manos sucias o cuando nos retiramos el maquillaje antes de dormir. 6. Conjuntivitis Aunque al escuchar hablar acerca de la conjuntivitis suele venirnos a la mente una enfermedad que afecta a ambos ojos, es probable que en ocasiones se presente la infección en la conjuntiva de un solo ojo. 7. Picaduras o traumatismos Otra causa común por la que se puede presentar un ojo hinchado y el otro no puede ser la picadura de un insecto o algún traumatismo directo en las zonas circundantes del párpado. Esto suele ser común en niños y en deportistas de alto impacto como atletas y futbolistas. Afortunadamente, en este caso suele tratarse con hielo local para disminuir la inflamación y la picazón en caso de que sea una picadura de insecto. 8. Párpado hinchado por blefaritis El párpado cuenta con glándulas sebáceas que se encargan de lubricar con su líquido oleoso esta área. La blefaritis se presenta cuando algunas de estas glándulas se bloquean. Además, es frecuente en personas que tiendan a frotarse los ojos de manera habitual. 9. Además de evidenciarse el párpado del ojo hinchado, es frecuente el aumento de legañas, dolor en el párpado, piel escamosa, pérdida de pestañas y que exista la sensación de algún cuerpo extraño en el ojo. Y hasta aquí este nuevo vídeo de OnSalus. Si necesitas más información sobre el tema, la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima!